Vamos a ver, Grupo A, muy parejo, bueno, ni tan parejo, pero está un pinta entendido, Argentina, Canadá, creo que tiene alguna posibilidad, porque Perú llega muy flojo, Chile tampoco está en su mejor momento, yo veo solo Estados Unidos, que puede hacer algo, de ahí los demás están, están, México, no, México está en un nivel, pobre. Hola, qué tal, bienvenidos, cómo están, la Copa América está a la vuelta de la esquina y las diferentes selecciones están preparando para disputar este importante torneo, diferentes periodistas a nivel de América están analizando lo que podría ser esta edición de Copa América, y es que un programa centroamericano específicamente de El Salvador, analizaron las posibilidades que tienen las diferentes selecciones que participan en esta Copa América para ganar el título, entre las que nombraron a Brasil y Argentina como las candidatas, e incluyeron a Uruguay, también hablaron sobre el grupo de Perú, que está conformado por Chile, Argentina, y Canadá, pero escuchemos un poco de lo que dijeron estos periodistas con respecto a esta Copa América y sobre lo que dijeron del grupo donde está Perú. América, qué lindo hablar de la Copa América, qué bonito, este, veamos los grupos primero, para ponerlo en contexto, aparte, yo estoy más familiarizado ahorita con el rol de la Eurocopa, así que necesito ver esto, vamos a ver el grupo A, muy parejo, bueno, ni tan parejo, pero está un pinta entendido, Argentina, Canadá, creo que tiene alguna posibilidad, porque Perú llega muy flojo, y Chile tampoco está en su prime, en el grupo B, pues bueno, a México literalmente le dijeron, papito, venga, lo queremos meter a la siguiente fase, le vamos aquí a acomodar unos cuantos, y más fácil, no se la pudieron poner, creo. Yo no la veo tan fácil. A Jamaica le gana, ahí, pero Venezuela y Ecuador son dos buenos equipos. Venezuela anda bien ahora, Venezuela está bien. Bueno, no sé. Pero si, yo creo que México va a pasar. El grupo C está simpático. Se pide para Uruguay también. Simpático. Ah, pero yo ahí, como Estados Unidos, va a ser la pelea. Sí, eso va a estar divertido, sí. Y en el grupo D, varios, varios equipos bravos, Brasil, Colombia que anda con todo, Paraguay que siempre es muy difícil, y Costa Rica. Así están los grupos. Hay cuatro equipos de CONCACAF, los veíamos, los tres del norte, a nosotros, ¿cuántos? Seis. Seis, perdón. Los tres del norte, Costa Rica, Panamá y Jamaica. Sí, señor. ¿Verdad? Este, ¿alguna de esas va a destacar, señor Betancourt? Yo creo que Estados Unidos llega con un equipo que pueda destacar, sí. Yo creo que es un equipo con buen empaque. Yo no descartaría del todo que Panamá pueda ser un buen papel, de verdad, que Panamá ha venido haciendo buenas presentaciones y presentaciones. ¿Qué sería un buen papel? ¿Que pase a cuartos? ¿Que pase a cuartos de final? Yo creo que sí. Yo creo que pase ahí en el grupo junto a, me parece que está con Uruguay, ¿no? Con Uruguay y Estados Unidos, yo creo que eso sería importante. Doctor. Yo veo solo Estados Unidos, que puede hacer algo. De ahí los demás están... ¿Y México? No, México está en un nivel pobre, paupérrimo, así. Yo a una México tan mal, tenía ratos de no verla, no tiene nada. Ahí a menos que le den algún espaldarazo de eso que le hemos visto en ese tipo de torneo. Hay bar, hay bar en el torneo. Hay bar y todo. Entonces, no, yo a México no lo veo, no lo veo. Para nada. Solo Estados Unidos. Solo Estados Unidos. Y Canadá ha bajado lastimosamente, porque a lo que vemos acá en el Mundial, Canadá ha bajado muchísimo. Ha perdido al entrenador que tenían y todo. Entonces, creo que solo Estados Unidos puede dar un poco ahí de ahí, ni Panamá, ni Costa Rica. Nada. Jamaica llega. Hay que ver. La Copa América 2016 tuvimos Haití. Por ejemplo, ¿se acuerdan que era Copa Centenario? Sí. Haití quedó última, Jamaica quedó última, recuerdo perfectamente. Trinidad y Tobago. A Trinidad y Tobago. Sí. Yo creo que va a destacar Estados Unidos. Cuando hablo de destacar, yo no la veo en semifinales ni siquiera, pero creo que va a pasar y va a poner bravos sus partidos. A México está pasándola muy mal con la Lamborghini, pero muy mal. Panamá creo que tiene el nivel, pero ha bajado a comparación de lo que venía haciendo en torneos pasados. Habrá que verla. A Jamaica no la he visto. Más de lo poco que en las últimas eliminatorias. Después, ¿quién más está? Bueno, Costa Rica. Canadá ha bajado, como bien dice Bruno. Costa Rica es una sorpresa ahora con Gustavo Alfaro. Pero sí, aparte de Estados Unidos, creo que poco lo que puedo hacer con Kaká va a ser un torneo como se hace normalmente. Bien sudamericano, aunque a mí me agrada porque es Copa América. Y América es todo el continente. Bueno, yo creo que Estados Unidos sin duda espero que haya una gran Copa América. Es un experimento no solo futbolístico, sino que pues esto es como hacer las veces de Copa Confederaciones. Antes hacían ese torneo, antes de la Copa del Mundo para que el país anfitrión probara algunas cosas. Pues yo creo que es un poco el objetivo también de haberse llevado la Copa América a Estados Unidos. Vamos a ver qué tal. Luego de escuchar el análisis que hicieron estos periodistas sobre el desempeño de las diferentes selecciones que tendrán en esta Copa América. Donde mencionaron que la selección peruana y la selección chilena no están en buen momento. Por lo que Canadá, que es una de las selecciones de Kaká tendría más posibilidades de pasar a la siguiente ronda junto a la campeona del mundo que es Argentina. Por otra parte, también pudimos escuchar cómo hablaron de las selecciones de CONCACAF. Las que no les ven con buen augurio que puedan llevarse a este torneo. Ya que las más potentes de CONCACAF son Estados Unidos y México. Y en los últimos partidos que estas selecciones se han enfrentado a combinados de CONMEBOL no han dado la talla. Especialmente México que ha sido goleado por Uruguay por un 4 a 0. Y luego Brasil le ganó 3 a 2. Por el otro lado, el conjunto de Estados Unidos ha sido goleado 5 a 1 por el equipo de Colombia. Mientras que en su segundo partido empató 1 a 1 con el conjunto brasileño. Lo que indica que los Estados Unidos están un poco mejor que el combinado mexicano. Pero pese a esta mejoría y a la diferencia entre estas dos selecciones. Según el análisis salvadoreño, las dos no van a dar la talla en este torneo tan importante que es la Copa América. Recordando que las selecciones de CONMEBOL y de CONCACAF ya habían jugado este torneo en el 2016. Donde Chile salió campeón tras vencer a Argentina. Y en esa ocasión los Estados Unidos habían quedado en cuarto lugar. Luego de disputar las semifinales contra Colombia. Y el cuadro estadounidense quedó en cuarto lugar. Por otra parte, México se despidió desastrosamente de esa Copa América. Ya que pese a pasar fase de grupos luego de vencer a Uruguay. En los cuartos de final fue goleado por 7 a 0 ante el conjunto chileno. Y que fue una derrota muy dolorosa para el conjunto mexicano. Por otra parte, las otras selecciones que participaron en esa Copa América. Fueron Jamaica, que precisamente cayó en el grupo de México. Y fue eliminado en la fase de grupos. También participó Haití, que estuvo en el grupo de Perú, Brasil y Ecuador. En ese grupo, Haití también fue eliminado junto al conjunto brasileño. Ya que Perú dio el batacazo y le ganó a Brasil para clasificar a los cuartos de final de esa Copa América. Pero precisamente ahora las selecciones de Comebol y CONCACAF se vuelven a presentar en este importante torneo a nivel continental. Es por ello que estos periodistas salvadoreños todavía confían en algunas selecciones. Y más en los Estados Unidos. Que podría sacar la cara por la CONCACAF y dar el batacazo ante las selecciones de Comebol. Que dicho sea de paso, vienen en gran momento la mayoría de candidatos. Ya que muchos periodistas a nivel continental dan como favoritos a ganar este torneo a selecciones como Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia. Que vienen en gran forma luego de ganar sus respectivos amistosos. Pero todo se verá en la cancha cuando empieza a rodar la pelota y el árbitro finalice el partido. Ya que en el campo son 11 contra 11. Aunque en algunas ocasiones va a pesar la historia y el recorrido que tenga cada selección. Así como el nivel de jugadores que tenga. Pero como ya lo dijeron muchos técnicos y jugadores, cada partido es diferente. Y las selecciones tendrán que afrontarla de la mejor manera. Ya que todos están llevando a sus mejores jugadores. Aunque algunas selecciones tienen algunas bajas. Pero sobre el papel, las selecciones de CONCACAF no tienen buen historial en Copa América con las selecciones de Comebol. Pero como ya lo dijimos, todo se verá en la cancha. Y luego de escuchar todo el análisis que hicieron estos periodistas salvadoreños sobre el desempeño que tendrían las selecciones de CONCACAF en la Copa América. Me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.